Star TV, la mejor televisión satelital por fin llega a Calvillo, ahora en Mercado Gel Jiménez, local 3 Altos, Avenida Zaragoza, esquina Avenida Centenario, en el Centro Calvillo, informes al 495-956-0666, te atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y de 16 a 19 horas, y sábados de 10 a 14 horas, y de 16 a 18 horas.